Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras hasta Estamul Para que pinte de azul tu larga noche de invierno A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¡No me gustan, señoras y señores!